Te pido que comprendas de una vez que yo no necesito de tu amor No vengas a implorarme que te quiera Te pido que no vuelvas nunca más Diciendo que me amabas, me engañabas Muy pronto comprendí tu falso amor Creíste que tu amor me aprisionaba Diciendo que muy pronto rendido iba a volver Creíste que tu amor me aprisionaba Diciendo que muy pronto rendido iba a volver Pobre consentida, un mundo de dicha de nuevo encontré Pobre consentida, no sigas fingiendo pues ya te olvidé Pobre consentida, un mundo de dicha de nuevo encontré Pobre consentida, no sigas fingiendo pues ya te olvidé Pobre consentida, creíste que tu amor me aprisionaba Te pido que comprendas de una vez que yo no necesito de tu amor No vengas a implorarme que te quiera Te pido que no vuelvas nunca más Diciendo que me amabas, me engañabas Muy pronto comprendí tu falso amor Creíste que tu amor me aprisionaba Diciendo que muy pronto rendido iba a volver Pobre consentida, no sigas fingiendo pues ya te olvidé Pobre consentida, un mundo de dicha de nuevo encontré Pobre consentida, no sigas fingiendo pues ya te olvidé Pobre consentida, un mundo de dicha de nuevo encontré Pobre consentida, no sigas fingiendo pues ya te olvidé Pobre consentida